¡Hola! ¡Buenas señorita! ¡No fue una mierda! Debieron haberla espantado, gente ¡Hola! Oh, no, esto es una foto, me parece A raíz empezaba a darle a gente, ya fue Ven que esto es una foto, me parece Gente, la espantamos La espantaron ustedes, seguro Deben haberlos visto ¡Hijo de puta! Así se debe sentir Fabi todo el tiempo cuando habla con una mina ¡Hijo de mucho tiempo! ¡Hijo de mucho tiempo! ¡Hijo de mucho tiempo! ¡Hijo de mucho tiempo! ¡Eh! ¡Qué me escuchas! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿De dónde sos? ¿Eh? ¿De dónde eres? Dominicana ¿Y tú? De Argentina Ok ¿Qué andas haciendo acá en TikTok? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo aquí en TikTok? Batalla Bueno, bueno ¿Qué es una batalla? A ver si podemos ganar aunque sea alguna batalla Hemos perdido todas Así que vamos a hacer una batalla A ver No me ganas porque yo no tengo gente Ah, no tenés gente Ah, no, entonces esperamos Te cuento que estamos haciendo tipo Omegle Pero como Omegle no podemos hacer porque aparece gente desnuda todo el tiempo Nos metimos acá en TikTok Y esto lo voy a subir a YouTube Tenemos varios seguidores en YouTube Está bien 20.000 seguidores ¿Qué tipo de contenido haces en TikTok? ¿O solamente haces directos? ¿Eh? ¿Qué tipo de contenido haces en TikTok? Video Y ya fotos Ah, ese contenido ¿Cuántas batallas has ganado ya? Como siete por ahí No, nosotros no ganamos ni uno todavía Estamos perdiendo todas las batallas ¿Hacés así batallas por retos? ¿Te hicieron hacer alguna de esas? Yo hice una sobra Con retos Yo hice hoy dos Perdí las dos Una me tuve que golpear Y otra me tuve que tirar un pozo de sal en la cabeza No, es de... ¿Dónde eras? Dominicana Ah, Dominicana ¿El acento dominicano es parecido al de Venezuela? Porque todos piensan que sos de Venezuela Ya tú sabes, mi amor Esa es fine Bueno, te dejo que voy a seguir buscando Gente Está bien Un gusto Y toda la gente está media Ya todos los que hablamos están como medio dopados No sé por qué siento que están todos dopados ¿No les parece que están todos medio dopados? Les preguntás cosas y te dicen Están todos medio O no No te dan ni bola Están medio Medio raro Se parecía a Stephanie Morenita Pero más depresiva Hola Hola Hola, soy Abigail ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Es que no se escuche Que hayan dos gran sonidos allá ¿Hola? Hola ¿De dónde eres? Sí, San Miguel ¿Y usted? Ah, San Miguel ¿Qué país? Del Salvador Ah, Salvador Somos de Argentina ¿Hola? Somos de Argentina Ah, mucho gusto Mucho gusto Me pregunto Que esto después lo subimos a YouTube El video de esto No tiene problema No Estamos así entrevistando gente Y todas esas cosas Permítese Hoy ya terminamos de trabajar González Pero aún no nos hemos ido ¿Sí? Dígame Ah, ¿de qué están trabajando? Sí, ahorita estábamos saliendo de trabajo Ya estamos esperando Sí ¿Qué haces? ¿Hacés TikTok cuando salís así en la calle y todo eso? Sí Ya cuando salimos hacemos un rato Pero no ¿No es peligroso así allá en la ciudad Andar con el celular en la calle eso? No, gracias Gracias a Dios no Antes sí, pero ahora Están más seguros que nosotros, ¿eh? Acá no se puede salir de noche con el celular No, gracias a Dios Aquí todo bien Acá llegan a salir con el celular Y te lo roban enseguida Sí Él es argentino, mi Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Aquí ahorita Ay, chaval, qué placer ¿Qué placer de uno? ¿Qué placer de uno? ¿Qué placer de uno? ¿Qué placer de uno? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Más en uno! ¿Habla ahí? Pues sí, gente De Argentina eres, Kevin Sí, de Argentina ¿De qué trabajas? Estamos trabajando aquí en un restaurante ¿De un restaurante? Ajá ¿Cuál es la cocina típica allá de El Salvador? Pues la verdad no tengo ni idea Claro, claro Le tenemos de toda variedad de pupusas No, no tengo ni idea ¿Qué? Ajá No tengo ni idea ¿Hola? Que no tengo ni idea ¿Qué sería eso? Ese tipo de comida No la conozco, la verdad ¿La conozco la pupusa? ¿La pupusa salvadoreña? Sí, ¿qué sería? Ah, es una como tortilla pero va rellena de chicharrón con queso O loroco con queso Ah, parece rico ¿Ustedes conocen esto, el mate? ¿Lo han probado alguna vez? Que es lo que tomamos acá en Argentina Queriendo Los extranjeros que vienen y lo prueban no les gusta mucho Nosotros pues los acostumbramos Pero es como Es tipo como la cerveza Al principio no te gusta Después te empieza a gustar Oh, qué bien Sí ¿Allá hace calor? Ah, pero ahorita está lloviendo Está muy rico el clima, la verdad Ah, ya se falló ¿Tú eres chica? Nadie está ahí, mire Andando carita Así es, Kevin ¿Y tú? Acá está bien el clima No hace ni mucho calor ni mucho frío ¿Y qué tipo de contenido hacen acá en TikTok? No No más cuando salimos del trabajo O hablar un ratito con la gente Ah, no hacen videos así de TikTok Solamente hacen lips Ajá, o subimos alguna foto o algo Ah, algo Acá preguntan si están solteras ¿Hora? Preguntan si están solteras, si tienen pareja No No Meio dudoso, medio dudoso Estamos solteras, cien por ciento Está bien, está bien ¿Qué? ¡Petido! Estamos solteras, sí ¡Una daña! ¡Una daña! Ok ¡Ajá! 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 ¡Ven a matarla! ¡Ah, una daña! ¡Una daña! ¡Una daña! ¡Ajá! Sí, es que ha comenzado viendo allá afuera este... han salido quizás una... la compañera le tiene miedo Así de latinoamérica ¿Cuál es el país que les gustaría conocer? Argentina ¡Ajá! Argentina Queremos conocer ¿Sabe que sí nos gusta el acento de Argentina también? ¿Cómo se expresan ustedes? ¿Cómo se hace feo nuestro acento? ¿Cómo se usa el acento? Ah, lo que usan como hablan ustedes, la verdad No, o sea que los argentinos tendrían... ¿Levante en El Salvador? O sea... ¿Cómo se fuera a El Salvador? ¿Conquistaría a muchas chicas? ¿Mande? ¿Cómo vas a ver de la andalidad? Si, si un argentino fuera a El Salvador ¿Conquistaría a muchas chicas? ¿En serio? ¡No! Si un argentino fuera a El Salvador conquistaría a muchas chicas de El Salvador Algo así, creo que le entendí Algo así, ¿no? Sí, algo así La pregunta ¿A usted le gustaría visitar a qué país? Por ahora me gustaría visitar Uruguay Que me queda cerca y nunca fuimos Oh, qué bien Igual los uruguayos son casi iguales a nosotros ¿No quisiera visitar a todos? Casi lo mismo Bueno, ustedes dirían, díganle Es que él es un compañero que tenemos aquí Es un compañero que tenemos acá Un saludo del marcoñero Allá va el compañero El mero, el mero, el mero ¿Ustedes por dónde están? ¿Por el centro de El Salvador? ¿Por la zona turística? Estamos de San Miguel ¿Qué sería eso? No lo conozco ¿Sería como un buen estado principal? A uno de los estadounidenses? El Salvador Ah, distinto No, no lo conozco mucho Así es, Kevin ¿Usted? ¿Hola? ¿Hola? Estamos por Buenos Aires Casi cerca de la capital Casi cerca de la capital de Buenos Aires Aquí una trabajamos es grandísimo Busque la página Rezovante Sofía Rezovante Sofía ¿Qué es lo que está haciendo? No voy a pensar mal No voy a pensar mal Es que le iba a soplar el ojo Que se metió una basura Ah, está bien, está bien Sí Así es Ah, ¿tienen Instagram? ¿Así lo pasan para que la sigan? Solo Facebook No tienen Instagram Sí, no lo uso Abigail Granado y usted Marily Sama Ah, bueno Listo, listo Ahí ya lo van a agregar la gente acá en el chat Va, después cuando lo subo a YouTube Pero acá no tenemos mucha gente Tenemos más gente en YouTube ¡Oh, guau! ¿Vamos a subir a YouTube? Sí, sí Sí, pues hacemos esto No sé si conoces la página Omegre ¿La conocen? Entonces sigue la página del restaurante también Ah, listo Ah, sí, ya la habían pasado Ya la habían pasado la página Pongan más gusto, gente Igual Las voy a dejar Porque acá ya es medio tarde Y Bueno, se den mucho gusto Está bien, Kevin Cuide y se bendiciones Un gusto Bendiciones Un gusto Un gusto Y ahí ya la seguí Gracias Saludos Bye Bueno, yo soy boliviana Pero estoy aquí en Gran Buenos Aires En el sector de provincia Lomas de Zamora ¿Vos? También de Buenos Aires De Argentina Ah, bueno, bien Encontramos mucha gente de Bolivia Bien Ah, sí, tienes que tomar tu chocs Bueno, soy boliviana Ah, bien, bien ¿Te cuento que hacemos esto Para después subirlo a YouTube? ¿De qué? Sí Si no te molesta Después esto lo recortamos Y lo subimos a YouTube Acá preguntan ¿De qué parte de Bolivia sos? ¿A quién le tocamos? ¿Cómo? ¿De qué parte de Bolivia sos? De Cochabamba Ah, de Cochabamba Ahora estamos Una juntada Pero estamos jugando A la Pinkirola ¿Qué era Pinkirola? Ah, sí, ya la conozco Acá preguntan si está soltera Pinkirola o Tinquirola, chicos Tinquirola Ah, bueno Tinquirola Acá preguntan si están solteras Yo, yo, yo Ahí vamos Ahí vamos ¿Vos qué onda? Nada, aprendí acá Para hacer después Subirlo a YouTube Es un rey Es un juguete De los judíos Ah, no Es un rey Ah, mirá vos Ah, es como Ustedes probaron el mate acá, ¿no? ¿Se has acostumbrado a tomar mate? Ay, qué mala influencia Que sos vos con tu mate Yo aquí con Choc Ah, aquí, Pacho Hola, Pacho Bienvenido Vamos, que tenemos que ganar Aunque sea una Ya perdimos ¿Cómo estamos perdiendo? Como 20 ¿Ganaron alguna batalla ustedes? Bueno, es mi primera vez Y vemos cómo nos va Vamos Ah, bien, bien, bien Nosotros recién perdimos Contra un árabe ¿Qué? Sí Contra un árabe y no No se somía ¿Qué? Ah, bueno Capuzo Hay una pregunta normal, gente Ah, no sé ¿Por eso me dices que haya like? Para que pongas tu cara No, claro Quiere salir Él también Salud, comentamos Tocá la pantallita, chicos Tap, tap, tap No, pero tú que no era árabe Me parece que sí no era árabe Miremos ya, chicos Me siento un servidor Acá tenía el coso de San Lorenzo atrás Es que tiene que ir a la pantalla, gente Vamos, que estamos ganando por la primera vez Primera vez que estamos ganando ¿Qué pasa con vos? Sí, primera vez ¿Qué pasa con vos? Se armó el post Mirá que estamos ganando Salud, saluda Se armó el post ¿Te tocás? ¿Será que el primer post? ¿Están jugando a la Tinkirola? Creo que es bueno ¿Tú puse otra vez todos jugando el post? ¿Sí? Toman un trago ¿Cómo es ese juego? ¿Qué tienen que tomar? ¿Tiene? La primera vez que vamos a ganar uno No, no te agujas Oye, no, porque piensan que sean multimillonarios ¿Qué les pasa? Tanta la pastita que te pasa Ahí vamos Ganamos, ganamos, eh, ganamos Si ganas, ¿toma el culo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está mi gato? Ahí no, eso no vale. Tentro TAP, gente, tenemos 15. Acá me dice quien diga más TAP TAP. A ver, ¿está ganando TAP TAP? Ah, su aporte fuerte está ganando TAP TAP. Vuelve para la cerveza, Baskerville, y el Pacho FC. Ahí está. Tiene ganas de tomar un vaso de birra. Pero después voy a tomar. Después voy a tomar. Vuelve a quedar tan tarde, gente. Ahí me quedo a tratar. Ahí estamos. No sé cómo bloquear vos. Me motivó que haya la birra. Ahí traemos la birra. Ahí traemos la birra. A mí no me nadie. No me molestes. ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¿Cuánto? ¿Mil ganamos? No te dejo más. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Gracias por la rosa, Pacho! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos, Pacho! ¡Ganamos! No, 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 no. Deja la pataguita. Me voy a quedar acá por ustedes. Nos quedan los sabrositos. ¡Ganamos! Gracias, Pacho. a la patatita esta buena tener un árabe en el programa esta es el bella, tengo gente, la mas barata mi esposo venia alla, traigo todo el putado viste como se pone, viste como se pone no le gusta pero ese chabón, te juro por dios eso lo digo yo, en el chat con la cara no puedo decir esas cosas y el que te echó mierda en serio no hay chapas en el agua tapo la patatita tapo la patatita, ahi vamos tapo la patatita bien pacho, bien pacho, esta como diciendo el deudado principal ahi Kevin trajo cerveza por el, ay no se lo bloqueo ah y era que lo deje al que? que? chau esta con toda la fuga pacho, esta con todo pacho bien, 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 bien mira ay Kevin traje cerveza por el ah mira ahi trajimos cerveza la patatita igual no pasa nada nos esta ganando igual que nos importa ahi vamos ahi vamos esta con toda pacho y estan tocando bastante la pantalla bien, bien, bien ahi pacho pasando ahi blady estamos jugando estamos jugando a Pinky Lola blady estamos jugando a esa eh suerte blady, suerte suerte suerte, suerte todo bien blady 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 llamales a los babies blady 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 siempre terminamos perdiendo por alguna razón por alguna extraña razón terminamos perdiendo gente blady gracias baby ay no blady te quiero mucho te debo un momento nelson blady mauri como esta mauri miriam ganamos si baby ganamos ahi pone revancha gracias chicos si no vamos a perder ah tengo una restricción pocos pero locos ahi vamos dice que es la Pinky Lola que es Pinky Lola que es Pinky Lola Lola que agarra la revancha espera que voy a voy a dejar porque no se que me pusieron una restricción nos vemos chao baby gracias eh un gusto un gusto conocer todos nos pusieron una restricción gente nos pusieron una restricción voy a tener que desconectarme y volverlo a aprender porque nos pusieron una restricción gente creo que porque mostré la cerveza asi que apago y vuelvo a aprenderlo de nuevo y